Hola familia, hola papirines, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de risa, ¿no? Vamos a... vamos a movernos, vamos a rellenos Vamos a activarnos con la risa Exacto, porque si estabais teniendo un día regular A partir de ahora va a ser... Toc, toc, más, más para arriba, hay que ir para arriba Porque el día de hoy vamos a descubrir por primera vez Los tres... a ver si lo digo bien Los tres tristes tigres Un grupo de humor mexicano que la verdad desconozco Ya que nunca he visto Pero que me llama mucho la atención Porque hace muchísimo y muchísimo tiempo Que me lo lleváis recomendando Vamos a ver la parte número uno de un show Que según tengo entendido tiene tres partes Así que no os puedo decir nada más Que vamos a descubrir Porque como no sé lo que nos vamos a encontrar Lo descubrimos ¿Te parece? Vamos a ello Vamos a ello Vale, los tres tristes tigres Sí, señores Señora, sí, señores Amable concurrencia Amable concurrencia ¿Ah, sí, sí, presenta? Esta es la prueba de sonido El micrófono de Joy A ver, Gordon, si puedes, por favor Probe el micrófono Nada más para seleccionarnos de que todo el mundo escuche correctamente Hola, la mente Hello Ladies One, two, three Forty-four Si le puede bajar un poquito Sobre un poquito los agudos Y los esdrújulos negros Ahí está muy bien Y los esdrújulos negros Y los esdrújulos negros Joder Que suene el micrófono de Eric Hola, hola, hola 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 Gracias Ahora tocamos el bajo Ahora que suene el acordeón Ok Ahí está todo ya Espero que todo está sonando bien Bien, ingeniero, muchas gracias Ya nada más por último Si me pude hacer el favor De regalarme un poquito más de guitarra Por el pedazote que le faltó la guitarra Es verdad Si está Le canto un cancho a la guitarra Cada listo Podemos comenzar Cada uno toca el instrumento Distinto Qué bueno la sincronización de todo Vamos a ver Eli ha dicho Eric Ahí ¿Cómo? Pedro ¡Ole! Corta, tío, tío, corta Ya, a ver Los quiero Los daqui Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, 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 tío 것이 ¡Tres tristes tigres del sol! Preparamos un show especialmente para todos ustedes, pero siempre, tengo que confesarlo, es hasta el momento que pisamos el escenario cuando nos damos cuenta qué es lo que vamos a hacer en realidad, porque tomamos muy en cuenta qué gente, qué público vino a vernos. Siempre varía, a veces viene gente muy joven, a veces gente no tan joven. Esta noche, pues, no sabemos qué vamos a hacer, la verdad. Está muy variadito. Ah, vale. Como un mapa, ¿no? Aquí era la vía Repsol. La vía Repsol era aquí en España. Pero no le puedes preguntar a la que sea, tienes que ir discriminando a las personas. Vas manejando, dame este USB que no sabe nada. Y también vas poniéndole apodos al que le vas a preguntar. Vas manejando, o sea, le pregunto aquí a Paquita del Barrio. Paquita del Barrio salen todos los monoros, ¿no? Y depende cómo lo veas vestido, es la manera en que le preguntas. Si ves que está vestido, digamos, muy formal, pantalón de vestir, camisa, corbata, tú le preguntas muy formal. Buenas tardes, caballero, disculpe, la calle Benito Juárez. Formal, ¿no? Si tú ves que está vestido un poco más, digamos, más relajado. O sea, pantalón de mezclilla, camisa cuadros, gorra o lo que sea. Buenas, primo, ¿cómo andamos? Están buscando una calle, hombre. Fíjate que ya le dices más relajado tú también. Si ves que son niños, a veces hasta les gritan, ¿no? ¡Ey! ¡Enrio! Si ves que están vestidos con aspecto como de cholo, de pandillero. De cholo. Ahí no para, ¿no? Sí, pero habla bien raro, como que no es mexicana la muchacha esa. No, es española, la que te habla es española, pero eso sí es muy... Ah, sí, se usa... Y salimos los españoles otra vez, tío. Porque de repente te dice, continúa recto. Tendrá chistes de españoles, los chistes de... Escribiendo ahí abajo un momento. ...toma la salida de la derecha para acceder al ramal. Al ramal. Yo nunca he utilizado esa palabra y no me imagino un amigo... ¿Qué onda, güey? ¿Dónde vienes? Ya vengo aquí accediendo al ramal, güey, ahorita te veo. A mí se me hace normal, claro. ...1.2 kilómetros, toma la salida de la izquierda en la bifurcación. Y eso es una bifurcación. No sé qué es eso, pero yo me imagino que son como las Y, ¿no? Las cuchillas o algo así. Yo pensé que había dicho circuncisión. La bifurcación, que se abre. Se abre. Es otra cosa. Pero está padre esa aplicación. Porque te avisa hasta cuando hay baches, ¿eh? No sé si la han utilizado. Bache reportado más adelante. Que te pongas abusado. ¡Oh! ¿Cómo lo hace? Tráfico reportado más adelante, tomando vías alternas. Y si te equivocas, te dice redireccionando. Es una maravilla. Es una maravilla. De hecho, me gusta a mí esa aplicación porque aprendes hasta historia de México. ¿Cómo vas a aprender historia con eso? Sí, porque te dice los nombres de las calles completitos y tú vas aprendiendo historia de México. Por ejemplo, te puedo decir, en 2.3 kilómetros, toma la siguiente carretera federal número 40, presidente Benito Pablo Juárez García, el que andaba con José Pablo. ¿Te imaginas? No sé si existiera esa aplicación, pero que hablara como hablamos nosotros. O sea, lenguaje normal, aunque sea con ese mismo acento español, pero que te diga de repente, dale todo derecho. Dale todo derecho. Aquí, más adelantito das vuelta. No te creo. Aquí mero. Aquí mero. Aquí mero. Sería la hostia eso. Redireccionando porque la habéis cagado. Y que te avise cuando haya baches, pero que te lo diga así. No sé, como te lo diría a un amigo. Y que te avise cuando hay tráfico también. Cuando hay tráfico que te diga así. Yo sé lo que te digo. Métete entre las calles porque a esta hora se hace un desmadre. O sea, que te vaya avisando. Y cuando haya baches, que te lo diga como te le diría a un amigo también. Así de repente de que, este, ponte abusado. Se te va a chingar una llanta. Y de repente que no te avise y que caigas en un bache. Le puedas hasta reclamar a la aplicación. Eh, ¿no me avisaste? Este bache no estaba ayer. Hostias. He sido yo la que me he apendejao. Qué bueno que es un público tecnológico. La verdad es que nos vamos a entender muy bien. Damas y caballeros. Eh, la verdad es que venimos nosotros con una inercia muy padre. Porque no es por presunción. Bueno, sí un poquito presunción. Pero, pues tengo que decirlo. Venimos llegando a una gira por los Estados Unidos. Y dicen, sí, la verdad es que dicen que las cosas cuando te cuesta mucho trabajo hay que decirlas. Y ir a Estados Unidos nos costó mucho, pero mucho trabajo. Sobre todo porque nosotros no sabíamos que teníamos que sacar una visa. Y de trabajo. Y de trabajo. Y de trabajo. La verdad lo sabíamos. Y eso del trámite de la visa es algo complicado. Es algo hasta incómodo de hablarlo, la verdad. Es más, dicen que cuando te negan una visa. O sea, siente igual de gacho que cuando sacas a velar a un muchacho y te dice que no. Y vas hablando de tu mesa y todos tus amigos. Eh, creo que no. Así de gacho se siente. Bueno, dicen. A mí nunca me han rechazado así. Pero, no, pero sí me han negado la visa. Y no una ni dos veces. Tres veces. La primera vez que yo intenté sacar una visa era estudiante y varios de mis amigos la tenía. Dije, bueno, voy a intentar a ver qué pasa, ¿no? A las afueras del consulado hay muchos puestos pequeñitos donde hay muchas señoras que viven de tu miedo. Y digo viven de tu miedo porque literal tú vas pasando con los papeles y te hablan. Joven, ¿le ayudamos a hacer el trámite aquí, joven? Aquí le ayudamos. Nosotros le llenamos todos los documentos. Yo digo que ahí voy a la ayude porque si usted lo hace la puede cagar y no le van a dar nada. O sea, a mí me dice, tal vez esta señora tiene razón. Y le dice, sí, está bien, ayúdenme. Y ya te ayuda y te llena todo la computadora. Y de repente te dice, ¿le sacamos copia de todos los documentos? Sí, por favor. No se necesita porque como traes miedo le sacas copias. Y bueno, yo ya llevaba todos los documentos y me acuerdo que yo llevaba de todo porque mis amigos que ya tenían me habían coachado. Me dijeron, llévate todo. Recibo el agua, el teléfono, la luz. Llévate todos los papeles posibles. Y además, contesta única y exclusivamente lo que te van a preguntar. Eso me dijeron. Yo llevaba de todo. Lo que les acabo de decir, me acuerdo que hasta llevaba muchos saltos en blanco para que se viera más gordo el boncha. Pero ya cuando llegué al consulado, se los juro que me puse ahí nervioso. Estaba tan nervioso que me estaba arrepintiendo. Yo decía, ¿para qué vine a intentar sacar la visa si yo sabía que estaba jodido? Sabía perfectamente. Y lo que pasa es que ahí en el consulado, esos cabrones del consulado. Espérate, espérate, no digas de esa manera. Bueno, no vaya a ser que alguien. Que lo estén viendo. Digamos, y cuando regresemos a Estados Unidos nos vayan a detenernos. Capaz que nos detengan. Señores, escuchamos que en el show nos dijeron cabrones. Vamos a quitar la visa, la chingada. Digamos, esos señores tan respetuosos que te atienden ahí. Y es que aparte cabrones es como decir amigos, ¿verdad? Bueno, esos señores tan respetuosos. Tienen en sus oficinas, en la puerta. Tienen unos aparatitos que se llaman jodidómetros. ¿Jodidómetros? Y estos aparatitos detectan cuando la gente es jodida o es pobre. Y pitan y se dan. Amigos, joder. Los que no tienen visa, les digo, wey, hagan una lista de cosas de pobres, de jodidos. De pobres. No vayan a intentar sacar la visa. De veras se detecta. Haz memoria. Si alguna vez en tiempo de frío tuviste que calentar agua en la estufa para bañarte, no vayas. Haz memoria, si en tu lavabo en vez de un jabón había un botecito con jabón y polvo, no vayas, cabrón. Y se marca también. Es más, si alguna de tus tías vendía productos por catálogo, ni vayas, cabrón. Eso último sí no lo tenía yo, la neta. Eso sí no lo tenía yo porque la que vendía era mi mamá, es muy diferente. De más, tú te puedes dar cuenta si eres jodido, si conoces o al menos has escuchado una canción de José Alfredo Jiménez que dice más o menos así. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Como dice, alejado del bullicio de la calza social. ¡Oh, oh! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Ustedes tampoco debieron venir a intentar sacar la vida. Pero bueno, yo ya estaba ahí, ni modo. Dije, hay que afrontar las consecuencias. Y estaba muy nervioso. Tan nervioso estaba que cuando estaba en la fila yo quería mostrar una falsa seguridad. Es más, si alguien en la fila se me quedaba viendo yo le hacía, ¿qué? O sea, yo nomás pago una más seguridad. Cuando llegué a la ventanilla yo digo que ahí fue donde la cague. Porque yo, en vez de decirle hola o buenos días al cónsul, le dije, ¿qué onda compadre? Y yo no sé por qué, pero no lo tengo. Actitud extraña y vi que se puso a escribir en la computadora y se tardaba mucho en la computadora. Y dije, ¿qué estará haciendo? ¿qué estará haciendo? Me pasaban muchas cosas por la mente. Dije, se me hace que este güey haya de estar en el Facebook. Y me imaginaba que estaba poniendo en su muro, aquí negándosela a un cabrón más. Y sus amigos, like. Y qué onda, ¿por qué se la vas a negar? Y él, porque tiene cara de jodido. Bueno, a lo mejor lo iba a poner en inglés, because he has jodido face. Voltó conmigo y me empezó a entrevistar y dijo, señor, ¿a qué ser Erika? Dije, soy estudiante. ¿No trabaja? Dije, bueno, sí, a veces trabajo. A veces le ayudo a un tío que vende tacos y me da 50, señor. Yo soy el que llena las bolsitas de salsa. Entonces, si no trabaja, ¿quién lo mantiene, señor? Dije, pues mi mamá y mi papá. Su mamá, ¿qué es Erika? Mi mamá es administradora y proveedora del arte culinario doméstico. Ay, qué es eso. ¿Perdón? Es ama de casa. Es ama de casa, señor. ¿Su papá, qué será Erika? Mi papá es contratista. Y eso, en realidad, era una mentira. Mi papá, en realidad, es albañil, pero como contrató a dos tíos, dije, soy yo más chico. Eso era mejor, ¿no? ¿Y cuánto gana su papá, señor? Le dije, pues, depende cómo anda la chamba. Ahorita, la verdad, está un poco flojo. Porque está lloviendo mucho, no han podido trabajar muy bien. Iban a echar una placa y se les... Y entonces se puso a escribir otra vez en la computadora y se tardaba. Dije, chinga, volteó conmigo. Y me dijo estas palabras tan dolorosas. Esas palabras que se siente más gacho que cuando te dicen, nomás te quiero como amigos. Uy. Me dijo, señor, lo lamento mucho, su visa no ha sido aprobada. Y ahí me hice ventríloco profesional. Porque le dije, chingosoto. Pero sin decirlo. Y me había agüitado. Pero más que agüitado, estaba enojado. Estaba tan enojado que, se los juro, poquito me faltó para regresarme a decirle, oye, compadre, aprovechando que ya me la negaste te iba a comentar, tengo dos conocidos que sí se las diste y se quedaron a trabajar ya para siempre. Perdón. Yo tengo sus datos y que éste los paso. No, hostias. Eso porque intenté sacar una visa yo solo de turista. Ahora que fuimos los tres tristes tigres, fue totalmente diferente. Una, porque la visa es diferente. Es otra visa, ellos la llaman visa de celebridad. No, si quieren ríanse, pero así se llama la visa. Y además era totalmente diferente porque cuando íbamos entrando al consulado, los gringos como que ya nos conocían. Sí. Recuerdo perfecto que yo iba al frente y un gringo me gritó, Peter Palas, Peter Palas. Es que yo me llamo Pedro Palacios. Soy personal, yo me siento selfie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó selfie conmigo? Le dije, compadre permíteme, ando en un trámite, permíteme y me fui. Es que me importa grandes, chaval, porque yo recordaba perfectamente que la primera vez que fui me habían tratado mal. Es que si te tratan mal, no sé si ustedes han ido a intentar sacar la visa, pero siempre hay un güey que te está como arreando y parece que está enojado parece que está encabronado a ver, todos a la pared, por favor, señora, pásale, ven, tenía cuatro hey, si estás viendo que se desocupó los dos, ¿por qué no le pasas? pásale, por favor y luego de repente, de repente, no puede sacar el celular ya no más falta que le den, órale, cabrones, órale o sea inmediatamente se ve que uno es el interesado ¿por qué no te tratan así? cuando vas a sacar un crédito hipotecario, un crédito automotriz, no, ahí te tratan muy bien, señor Palacios, gusta tomar asiento, le ofrezco algún café, tequila, cerveza, ron, alguna de mis compañeras que se le antoque, o sea pero bueno a pesar de que yo sabía que ya conocían a los tres tristes tigres como quiera estaba nervioso, porque no sé, esas oficinas esa vibra tienen, estaba muy nervioso yo no sé si ustedes sabían esto pero dicen que todos los que te atienden en el consulado, todos son psicólogos y desde niño he tenido la firme creencia que los psicólogos pueden adivinar lo que uno está pensando ¿eso es cierto? ¿es real? yo estaba en la fila así ese gringo estaba bien guapo cuando seguí, yo, cuando llegué a la ventanilla no le dije, ¿qué onda compadre? sino le dije, buenos días, buenos días señor, ¿a qué seré rico usted? y ahora es bien difícil de contestar eso porque no le puedo decir pues, toco la guitarra y digo puras pendejadas no le puedo, señor tiene que ser algo más elaborado entonces le dije, ah, pues hago stand-up con un poco de humor musical muy bien señor, ¿y a qué quiere ir a los Estados Unidos? y yo pensando, no sé, ¿es Estados Unidos? no, pero no lo voy a andar corrigiendo ¿sabe cómo le dice a su país? Estados Unidos dije, pues tengo un trío de comedia que se llama Los Tres Tristes Tigres con otros dos amigos y tenemos unas fechas por allá y yo sabía que esa pregunta me la hacían por trámite es su trabajo él ya nos conocía de show ya nos conocía yo lo dejé hacer su trabajo se puso a escribir otra vez en la computadora y se tardaba otra vez me pasó lo mismo por la cabeza el Facebook me dice que este güey ha de estar en el Facebook pero en esta ocasión ha de estar poniendo aquí atendiendo a Pedro de los Tres Tristes Tigres hashtag qué nervios y sí, efectivamente volteó conmigo y me dijo su visa ha sido aprobada y estuvimos en una gira por los Estados Unidos me dijo señor, que le vaya muy bien que le vaya muy bien por allá nos topamos mucha gente que es de Monterrey que está trabajando en Estados Unidos bastante puros mojados pero sí vamos a pasar mucho bueno amigos estaba guay la verdad me ha sorprendido muchísimo y para bien sí este humor cantado es muy chulo la verdad está muy bien desde el inicio cuando hacen esa entrada cantando que se presentan la verdad es que es algo totalmente distinto a todo lo que estamos acostumbrados al stand-up como convencional eso es que puede hacer no sé muchos de los que hemos visto Franco Escamilla Teo González Jorge Franco no sé demasiados que hemos visto y es distinto bueno tengo que decir que Franco Escamilla hace algo parecido algunas veces porque también canta bien y saca la guitarra y tal esto cantado a mí me mola me ha gustado ha estado muy guapo y la verdad que la historia muy buena si os ha gustado ya sabéis dejad un like para la parte número 2 tenemos que verla por ahí creo que tiene 3 partes y quiero que me corrijéis en comentarios las varias preguntas que tengo varias dudas número 1 creo que son de Monterrey número 2 creo que son 3 partes y número 3 son 3 tigres son 3 tigres pero bueno muy buenos así que veremos esas partes nada más nada más que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo adiós familia adiós papirines chau 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 chau